Mi marido fue asesinado en una tierra lejana. Este lugar es muy árido, no entiendo que veía a mi esposo en un lugar así. Ahí está, Far Away Towns. Bienvenido a Australia. Esto se pone interesante. Una vida llena de aventuras, ¿no es cierto? Llámelo así. ¿Quién eres? Soy Nala. Estás solo. Yo no tengo mano con los niños. Cuando la señora patrona llegó a esta tierra, miraba pero no veía nada. Ahora abría los ojos por primera vez. Pienso conseguir que Far Away Towns recupere su magia. ¿Querrás ayudarme? Sí. Soy el sargento Callahan, de la policía del territorio. Hay un niño aborigen mestizo por aquí. ¡Corre! Pensé que podíamos venir a por él y dejarlo en manos de la iglesia. ¡Fuera de mi propiedad! Para salvar esta casa, necesito el dinero. Aquí el ganado vale más que la tierra. ¡Avanzad, vamos! ¿Qué hace? Día de tres. Una explotación ganadera es como un país. Y usted no tiene a nadie que cuide de ellos. No les dejaremos ganar. Lucharemos. Medio millón de hectáreas y solo somos tres hombres. ¡Qué buena idea! Soy mayor. ¡Es un niño! Si no hace esa iniciación, jamás tendrá hogar. Ni historias propias. Los japoneses ya vienen. Hay que evacuar. ¡Nana! Este lo que cueste, volveremos a estar juntos. Te lo prometo. La creo. Solo tenemos nuestra historia. Al final, lo único que de verdad te queda es tu vida. Por eso intento vivirla bien. El Sabino Patron. El Sabino Pat stoja. El Sabino Patron. Es de la dole que todas sus mayores